A la hora en que le doy de comer a las palomas y otros pájaros, el sorsal viene a tomar agua, a veces se baña, viene todos los días, aunque es insectívoro, viene solo a estar entre otros de otras especies. Así soy yo también. Recuerden, inclusive en ese hecho que acaba de pasar, alguien le dice no perteneces y lo expulsó. Ese es nuestro bebedero, vos sos diferente, sos de otra especie. ¿Qué va a hacer él? Les cuento. Volverá, vuelve todos los días, no le importa en absoluto, porque el aire es libre, porque el agua es libre y porque él es libre.